Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con vosotros esta vez con un vídeo algo distinto ya que como veis aquí tengo al hometown ht6 tengo un cable usb otg un adaptador de micro usb a salida usb normal y mi pincho usb o sea mi pendrive un pendrive para almacenar datos en él un simple pendrive como veis este vídeo está dedicado a explicarles cómo funciona la conectividad usb otg que ya casi todos los terminales android incorporan y muchas veces os comentamos en las especificaciones pues que cuenta con un usb otg y muchos de vosotros no sabéis que se puede hacer con él mira el uso más sencillo del usb otg es simplemente con este adaptador que cuesta un euro aproximadamente sería conectarlo en la toma micro usb a ver si puedo le voy a dar la vuelta sería conectado la toma micro usb y una vez conectado vamos a poder utilizar por ejemplo cualquier periférico pendrive podemos incorporar un teclado un ratón en este caso vamos a incorporar un usb normal un pendrive el cual a ver si logro encajarlo bien el cual simplemente metiéndolo vais a ver como aquí ya me pone almacenamiento usb que está preparado como veis nos en este terminal por ejemplo nos indica si queremos utilizarlo como memoria de escritura predeterminada yo le voy a poner que no ya que simplemente por ejemplo podríamos utilizar para copiar algún dato del pendrive al terminal o al revés hacer una copia de seguridad de cosas que tengamos en el terminal y pasarlo al pendrive sin necesidad de un ordenador para que lo veáis me voy a ir al explorador de archivos y vais a ver como simplemente desde la raíz vamos a ir a la opción storage y hay una opción que pone usb otg pues aquí tendríamos todo lo que tenemos en el lápiz como veis en el pendrive como veis lo tengo aquí podría copiar una carpeta pasar al dispositivo o del dispositivo pasar cosas aquí para hacer copia de seguridad esto es una de las opciones con la que cuenta pero no es la única así queremos desactivar el usb otg antes de retirar el pendrive tendríamos que irnos a los ajustes para sacarlo de forma segura igual que haríamos en windows por ejemplo vamos a almacenamiento y en la parte de abajo del todo donde pone almacenamiento usb externo que sería el otg tendríamos que darle a desactivar otg una vez clicado en desactivar le damos a aceptar y esperamos a que nos diga que ya se ha desmontado con éxito como veis ya es seguro extraer la tarjeta sd como nos pone aquí en la notificación ahora simplemente ya podríamos retirar el pendrive y ya hemos hecho la copia de seguridad o hemos pasado archivos del pendrive al dispositivo o viceversa pero bueno esta no es una de las únicas opciones que tiene por ejemplo también podemos coger por ejemplo si tenemos una tablet o queremos instalar un ratón simplemente cogemos el ratón usb por ejemplo lo conectamos como veis aquí tengo el ratón voy a poner por aquí para que lo veáis y ahora como veis aquí voy a levantar la pantalla para que lo veáis ya tenemos habilitado el ratón que como veis aquí pues funcionaría perfectamente esto sería ideal por ejemplo voy a ir para atrás sería ideal para utilizarlo en una tablet android veis estoy pasando la rueda del ratón y la pantalla perfectamente funciona perfectamente me voy a ir por ejemplo a la opción inicio y como veis ahora mismo el ratón va perfectamente está conectado al android esto es ideal para una tablet android por ejemplo incorporar un ratón simplemente con el adaptador usb otg vamos a poner conectar el ratón ahora simplemente para desmontarlo no hace falta ir a los ajustes ya que esto no es un medio de almacenamiento simplemente lo quitamos retiro el ratón y por ejemplo vamos a hacer lo mismo incorporando este pincho que es un es que es para controlar este teclado que como veis aquí cuenta hasta con ratón una vez instalado si me voy aquí igualmente veis como se controla me voy a ir aquí para que lo veáis mejor al launcher que es en fondo blanco veis como sale aquí el rastro del ratón entonces ahora tendríamos habilitado por ejemplo si me voy al play store y me voy a la opción de busca aquí ahora teclando en el ratón o sea en el teclado puedo poner por ejemplo veis todo esto sin instalar driver sin instalar nada estamos controlando nuestro android con nuestro teclado esto es ideal sobre todo para tablets android ya que lógicamente no vamos a conectar el teclado al terminal a no ser que tengamos que hacer escritos y cosas así ya que iría muy bien podríamos poner el terminal tal que así y controlarlo simplemente marcaríamos con la mano y ya podríamos escribir como veis la conectividad usb otg es una conectividad muy buena para nuestro terminal android y es muy sencilla de usar simplemente conectar el periférico o el pendrive que queramos utilizar vía este cable esto suele costar en torno a un euro en tiendas online o en cualquier tienda de chinos de vuestra localidad y simplemente lo dicho cuando conectáis un periférico podéis desconectar directamente ya que no pasará nada y cuando conectáis un pendrive sí que tenemos que ir a almacenamiento y retirar de manera segura como veis este pendrive aparte de ser un pendrive normal también tiene es reversible y se convierte en un pendrive que va a ser útil para la transferencia de archivos en nuestros terminales android hoy lo conecto aquí y directamente android lo detecta y como veis aquí ya me ha salido la notificación aquí como antes si queremos utilizarlo de manera predeterminada para la escritura de decir que no cancelar y bueno lo dicho desde cualquier explorador de archivos por ejemplo de este que es el propio del sistema ya me aparecerían este es el propio que viene en el hometown ht6 ya me aparecerá tarjeta sd el almacenamiento del teléfono y almacenamiento usb por ejemplo si yo quisiera copiar yo que sé está este exe simplemente le daría a la opción copiar y ahora yendo para atrás por ejemplo si lo quiero copiar a la memoria interna del teléfono me iría aquí y simplemente le daría a la opción pegar que tenemos aquí abajo o si lo queremos pegar en la tarjeta sd pues lo mismo o copiar algo de aquí y guardarlo en el pendrive como veis es una funcionalidad muy buena muy buena y que no tiene más misterio que lo que os he explicado conectar lo que queramos y siempre que conectemos un medio de almacenamiento extraíble un pendrive disco duro siempre tenemos que irnos a la opción de almacenamiento y retirarlo de manera segura clicando en desactivar usb le vamos a aceptar y simplemente esperamos a que nos dé la confirmación de que como veis aquí ya seguro retirar o extraer la tarjeta sd